Chavita de lateral izquierdo va a estar Steve dos medios en la mera manzana el primero va a ser Flip el segundo va a ser Chino al lado en la media los carrileros Josh el segundo carrilero Ochoa dos puntas Rigo el último amigo Munir give the ball give the ball con huevos perros a lo que venimos cabrones y yo después de ahí vamos a we adjust the subs don't be afraid feel free to say I need a sub I understand it's too hot we have plenty subs dime con tiempo wey don't fucking tell me when like when you can even breathe you understand dime con tiempo para preparar el cambio bien hacer bien las cosas you come up and you can get some you know some breathe no se enojen no se enojen no se enojen no se enojen everybody win wey we together on this shit wey I don't care if you miss keep trying bro keep trying wey si nos ponemos a jugar football wey you know we better than that dale wey y con huevos perros dale 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 no se enojen y con huevos perros ya lo tengo de ahí me lo tengo que flip quack 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 Pónganse de acuerdo, es el flip. Pónganse de acuerdo. O así. Just poner como poste. Arrigo también usalo como poste. And then whenever they're playing together, there must be an option. Easy breezy bro. Easy breezy bro. Sirvan de balones, Arrigo también. Sirvan de balones, balones. Chavo, atrás seguro el perro changuito hermano eh. Tú tienes el control adentro eh. Empezando el partido ya estoy hermano. Dale con huevo we. Eh, se me olvido, disculpe. Una más. Empieza, empieza Chava. Como todos estamos aquí para jugar, el segundo portero va a ser la Gio. Al segundo eh. Venga, venga, venga. Bien Gio. Bien Gio. Go. Let's go. Let's go. Let's get it. Let's get it. F judged man a c Там Steve. Mano a la rodilla. Eh! Mano a la rodilla. Te recuerdo? Mano a la rodilla. Venga, venga, venga. Como equipo perro, como equipo venga. Ya tiene slides ahí, ey. Bravo Si lo vas a hacer, si lo vas a hacer. Dale perros, jugadas. Jugadas de principio wey. Se quedó dormido? Organizados. Sergio. He. Luego vamos a un morroco. Dale, dale, dale. Lo que venimos. Tranquilo papi. Hey yo, the line, hey guys behind the line I'm going to go, I'm going to go, I'm going to go 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 I'm going to go No way we lost our best player already I'm going to go, I'm going to go I'm going to go, I'm going to go I'm going to go, I'm going to go ¡Salimos todos, salimos todos! ¡Ganés! ¡Gol! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Una, una! ¡Venga, vamos! ¡Venga, déjala, déjala, déjala! ¡Afora! ¡Venga, déjala! ¡Venga, déjala! ¡Venga, déjala de ahí! ¡Quino! ¡Garás, cuatro! ¡A nosotros! ¡Venga, hey! ¡Venga, curry! ¡Venga, Rumor! ¡Venga, Rumor! ¡Garjit! ¡Salva, salva, salva! ¡Venga, Rumor! ¡Venga, rumor! ¡No! ¡Venga! ¡Buen! ¡Estércate! ¡Estércate ya! ¡Venga, Espanka! ¡A la espalda! ¡Estércate! Eh, es que güey no, no, no hay que bajar al cifr, a ver, es que güey no vones, te hago el que no vones, igual a coño la actriz, voy aguantar un poquito más. No estás jugando más, pero te dan como dos juguetes que van. Polítame, polítame. ¡Aban! ¡Pribi! ¡Los salen hasta arriba, güey! ¡Huéla la! ¡Qué tal! ¡Bien dos, controlos! ¡Fuera a ver! ¡Grabbe! La media, la media ¡Cache, con la vez, ¡grabbe no van a la! ¡Cache, con la vez, con la vez! ¡Cache! ¡Cabele, cabele, cabele! ¡Cabele flip! ¡Llegua, cabele flip! ¡Está bien flip! ¡Está bien flip! ¡Está bien flip! ¡Está bien flip! ¡Ya, Joss! ¡Ya lo viste, Joss! ¡Ya, Joss! ¡Si llegas! ¡Venga, Fleb! ¡Cálma, cálma, cálma! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya, ya! ¡Eh, que circule! ¡Venla tantito! ¡Agárrenla primero! ¡Venla, amigo! ¡Agarrenla! ¡Posición de balón primero! ¡Buena, Rico! ¡Eso es tuyo, Rico! ¡Vencha a man, mancha a munir! ¡Ven, ven! ¡Suelte el balón, suelta el balón! ¡Venla, que puedo a munir! ¡Suelta el balón! ¡Venla, Rosh! ¡Venla, suelte! ¡Bajo sí! ¡Bajo sí! ¡Bajo sí! ¡Bajo sí! ¡Bajo! ¡Bajo sí! ¡Bajo sí! ¡Ahhh! ¡Bajo sí! ¡Banda! ¡Aquí cuesta! ¡Aquí mismo! ¡Solo dejamos salir! ¡Anda! ¡Hasta acá! ¡Vamos, maíz! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que pide es que tengamos la pelota más, que circule, wey. Nomás que circule. No necesitamos atacar, que circule, wey. Posición, nomás posición de valor. Pídele, pídele, Ronnie. ¡Babe, Ronnie! ¡Alsa la mano, perro! ¡Sin miedo, wey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas chavas! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡En medio, en medio! ¡Chango! ¡Llema! ¡Same back! ¡Llema! ¡Calma, calma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Van! ¡Van! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Bájalo chino! ¡Bájalo rico! ¡Yes! ¡Chavó! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La! ¡Vaya, la misma! ¡Vani, la misma! ¡Gritala hasta que se la vea! ¡Vale! ¡Para citar! ¡Para citar! ¡Para citar! ¡Lo siento, bu Champa! ¡Ya! ¡Gol! Confianza, 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 confianza. ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Where's the switch? ¡Where's the switch? ¡Gaz! ¡All the way! ¡Pon the flip, get away! ¡Gaz! ¡Guanda, guanda, guanda! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Pinta, pinta, pinta! ¡Guanda aquí! ¡Pinta y mueve! ¡Pinta a rabi! ¡Pinta a rabi! ¡Pinta, rabi! ¡Ven, a rabi! ¡Ven, a rabi! ¡Buenas! ¡Buenas devenir! ¡Excelente, perro! ¡Genial! ¡Esto va acá! ¿Por qué? ¡Argíme! ¡Calma! ¡Calma, Ochoa! Fide, fide, fide. Fide, fide. Fide el cambio. ¡Hasta atrás, hasta atrás! ¡Listo, bien! ¡Ábrete! ¡Flef! 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 ¡Listo, bien! ¡Flef! ¡Flef! ¡Amigo! ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿estás bien? ¡B回! cambio cambio calma hey BOOM calma calma buena otra 8 buena buena cabrón solo calma Chango Chango calma Chango turn ahorita tenemos cambios cuando pueda Josh 8 pido Josh hey josh hay pido cambio y Steve se salio El Steve también, güey. El Steve se salió también, eh. ¿El Steve se salió? Sí, güey. I know for Steve. Tú vas por el mundo. Va por el mundo. Él va por el mundo. Juro, cabrones. Tío, tío. Eh, eh. ¡Vive! 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 Oh, shit. ¿They can't go back in? You can't go back in? Ya no pueden entrar otra vez. Ya no pueden entrar otra vez. ¿Qué no? No. Cue ven. ¿Are you serious? ¡Ah! Adi! Cambio! Adi! Adi! Aguanta, aguanta... ¡Téntalo! Adi! Adi! Mátalos Chequen, chaval, chequen ¡Seguro, Ribis! ¡A la Ribis! ¡Seguro, Ribis! ¡A la Ribis! ¡Seguro, Ribis! ¡Seguro, Ribis! ¡Seguro, Ribis! ¡Bajar, hay que bajar! ¡Déjame, déjame! ¡No se ve! ¿Que te lleves 6 a mi parte? Que miren, te acuerdas que en el papel te lo mandaron y no le llevo We got the space Wait, wait, hey, hey we can't make subs Hey, if you come out as a sub, you can't go back in That's the rules Get off Rigo, get off, get off, get off Goal is out, goal is out, goal is out Goal is out Goal is out Goal is out ¡Bájala! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Rigo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Bájalo! ¡Más para abajo, más para abajo! ¡Más para abajo! ¡Más para abajo! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es tu, Rab! ¡Esa es! ¡Genero, ¡Genero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La misma! ¡Ese! ¡Genero! 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 ¡Esa es! ¡Ese está! ¿Qué quiere? ven y ahora que? cuando llegamos aquí todavía Ustedes pueden hacer cualquier trabajo que quieran. Hacen sus hiemen, no quieren captar ningún problema. La película también me he quitado por un Scott Talk de Gale. Tengo un equipo, lo que puedes jugar con el enejo. Además, yo necesito hielo porque no tengo acá. Cuando esta serie tendremos algunos enojeros. ¿Hurts tan bien o tan, tan f... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hay que bajar a ayudar tantito hold it here hasta que te llegue hasta que te llegue hasta que te llegue chico 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 no esta fuera gracias gracias es que es despues de la linea negra viejo vamos a ver vamos a ver vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lléme! ¡Lléme! ¡Pausa, poétique! ¡Cuáles son los foregroundos de la sierra! ¡Gracias! ¡Tapa de la derecha, Rivas! ¡Gracias! 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 ¡Que no bote! ¡Que no bote! ¡Buena! ¡Excelente, tío! ¡Amén! ¡Vamos! 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 ¡Mira, presta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Per Passion! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Una aguita, ¿no? ¡Una aguita, ¿no? ¡No hay agua, compa! ¡Agua, agua! ¡Así! ¡Pégale, chino! ¡Pégale, güey! ¡Colócalo, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Pégale, pégale! ¡Buena! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!